¡Mirando a Tandil! Sí, muy complejo. Por cierto que el 2018 fue muy complejo. Ya se visualizaba en el 2017 que iba a ser un año difícil y lo fue. Y tal vez más de lo que esperábamos porque esa devaluación a mitad de año cambió mucho las cosas. Además, influyó en la credibilidad de la gente y en la política cuando no hay credibilidad, mala fariña, decía mi abuela. Sí, es así. Y por cierto que el 2019 tampoco aparece como que fuera un buen año. Bueno, de todas maneras es posible que haya más esfuerzos y haya un poco más de comprensión en algunas cosas. Cuando digo comprensión, en eso de entender a la gente. Porque una de las cosas que creo que además irrita mucho es la incomprensión del gobierno. Y no solo del gobierno, sino también de otros sectores de la política. Es lo que quiere la gente. Creo que hay una ruptura y eso no se ha logrado sanear. Cuando hablamos de ruptura, hablamos de una grieta. De una grieta, sí. Pero es un poquito más que una grieta. Creo que hay casi un divorcio. Yo, miren, lo que espero es que el 2019, tal vez como positivo y para no ser tan pesimista, que no lo soy, por otro lado, en general, yo soy una persona optimista. Creo que debe venir un gobierno con capacidad de escuchar a la gente, en lo económico, trabajar en base a todos los sectores sociales, encajarlo en una suerte de trabajo común, lo que sería un pacto económico y social. Y desde lo político, tratar de sanear justamente este divorcio, esta grieta que hoy existe. Sería casi como un gobierno de transición que viene a reordenar un poco el país y la vida de cada uno de los argentinos. Esto es lo que esperamos. Y yo estoy viendo que un poco de eso pareciera como que empieza a comprenderse. Yo no entiendo cómo este gobierno, cuando ganó las últimas elecciones, inmediatamente no hizo una política de estas de las que yo estoy hablando. También le pasó al gobierno anterior, que lo había anunciado y que tampoco lo hizo. Antes de ver en perspectiva cómo se viene, también analicemos antes. ¿Cree que también, en cierto sentido, hubo un análisis incorrecto de la gente cuando se planteó en las elecciones de 2015 el cambio con la palabra cambio? Bueno, la gente estaba esperando un cambio. La gente esperaba un cambio. Estaba cansada también de ese modelo que parecía que ya se agotaba, pero que además irritaba mucho a la gente. Más por las formas que por los resultados. El gobierno anterior, digamos que como los resultados no fueron tan negativos. Lo que sí, hubo una gran corrupción y eso irritaba mucho a la gente. Y esto era visible y además las cosas eran un poco como que se imponían. No se escuchaba, no se reflexionaba sobre lo que sentía la gente. Y me parece que la gente se había cansado de eso y quería un cambio. Y lamentablemente el cambio no fue bueno. Miren, yo he sido muy prudente. Después de que ganó Macri, casi por un año y medio, no quería hacerle críticas al gobierno. Porque pensaba que debíamos un poco bajar los decibeles desde la política y dejar que algún gobierno se encarrilara. Al menos para, en fin, para que se comprendiera un poco mejor qué es lo que estaba pasando. Y ver si se podía cambiar y gestar un modelo que nos abarque a todos. Lamentablemente, después de un año y medio, vimos que esto se desbarrancaba. Y bueno, ya ahora, en los últimos tiempos, creo que está muy mal. Y creo que no acierta en las políticas que plantea. Y bueno, el resultado de eso es que tuvimos un 2018 muy malo. ¿Es Macri? ¿Es el equipo de gobierno? ¿Es el panorama internacional que también suele hablar mucho? Bueno, también tiene mucho que ver. Convengamos que este fenómeno no se da solo en la Argentina, se da en nuestros países latinoamericanos. También se da con mucha crisis en nuestros países europeos y demás. Es así. Ahora, este gobierno parece que hiciera todo lo posible por no escuchar ni siquiera a los propios. Digo esto porque el gobierno tiene alguna gente con capacidad política como para generar un espacio de debate, de entendimiento. Y tiene funcionarios, no quiero hacer nombres, pero hay tres o cuatro funcionarios que los conozco y muy bien y que tienen esa capacidad. Sin embargo, no se han escuchado. A la hora de tomar decisiones es un muy pequeño núcleo el que decide y, digamos, eso hace que se equivoque y que erre tantas veces como errado. Al principio erraba y de alguna manera después corregía. Ahora ya ni corrige. Igual, de todos modos, pareciera por las encuestas que va a ser otra vez candidato y que hay un sector fuerte de la sociedad que estaría apoyándolo. Y bueno, porque hay un sector de la sociedad que está muy disgustado con los del gobierno anterior. Y el gobierno anterior, o la expresidenta, tiene un núcleo muy importante de electores casi cautivo, que lo sigue. Y bueno, entonces hay medio como un cerramiento de la otra parte y dice, no, con eso no queremos más. Y entonces, si no hay otra alternativa, a lo mejor volvería a votar a un gobierno como el de Macri. Pero creo, después de escuchar lo que escucho y después de hablar con mucha gente, porque hoy tengo la posibilidad de hacerlo y lo hago en los ámbitos, digamos, más distendidos, te diría casi que en charlas de café y el entrecruzamiento que uno tiene con amigos, en la calle, empresarios, trabajadores, dirigentes gremiales. Yo no escucho a nadie que esté conforme con esto. Ahora, es cierto lo que vos decís, que en algún momento también te dicen, bueno, pero también si viene el otro de nuevo, tampoco lo queremos. Y eso es un poco lo que creo que ahora hay que encontrar un camino que nos ayude a ir salvando estas diferencias y ver si finalmente logramos, eso que yo digo, una especie de gobierno que abra las puertas para todo y se siente a discutir con todos y que lo haga a través de un pacto económico y social. En fin, que a partir de ahí empecemos a encontrar un camino común para todos. Usted es un hombre del peronismo y la unidad es lo que se habla ahora. Sí. Pero siempre se habló de unidad en el peronismo. Sí, pero la unidad ha pasado a ser una palabra, no más que eso. Es muy difícil eso de plantearse la unidad. La unidad sin un proyecto político y sin tener, digamos, una determinación en función de un programa de gobierno, es una unidad de palabra. Ahora, yo escucho a muchos de mis compañeros, de mis amigos, de la gente con la que he trabajado mucho, y todos hablan de la unidad. Sí, pero nadie dice cómo ni en base a qué propuestas. Entonces, algunos simplifican y dicen, bueno, volvamos a lo que era el gobierno anterior. Mire, yo le diría que eso no sería conveniente. Creo que el gobierno anterior no tuvo la suficiente autocrítica y me parece que sería difícil volver al gobierno anterior porque seguiría la grieta. Lo que habría que hacer es generar una suerte de apertura donde ahí sí se pueda volcar una autocrítica del gobierno anterior, una autocrítica de este gobierno, y que los sectores de la sociedad puedan expresarse con mayor libertad y en forma común encontrar ese camino. Es posible porque conocemos los tiempos de la política. Estamos hablando que en junio tiene que haber cierre de elecciones, son seis meses. Bueno, y ya empezamos a ver que se juega la conveniencia. Cada uno al que le conviene empieza a anticipar las elecciones, al que no le conviene dice, no, vayamos todos juntos. En fin, cada uno elige su camino. Y también comprende un poco, en este caso, a los gobernadores. Los gobernadores que gobiernan, que están más o menos bien, que saben que pueden ganar, a veces no quieren ponerse a riesgo de que por ir en forma conjunta con los sectores de la política nacional del propio partido, corran el riesgo de un fracaso. Entonces también uno entiende esa posibilidad. Porque también en algunos casos la propia gente le pide eso a los gobernadores. No es solo una resolución de ellos. Entonces, bueno, lamentablemente es así. Porque entonces va a ser difícil encontrar ese camino. Pero hay gente que tiene buena voluntad y yo espero que alguno se decida a jugar en una patriada y nuclear a la mayor cantidad de sectores, sin agresividad y abriendo el espacio para todos aquellos que lo quieran integrar. Sí, pareciera que de la boca para afuera todos lo declaman y todos lo dicen. Pero bueno, habrá que ver si en los hechos realmente se pueden juntar los sectores de Cristina, los sectores de Massa, los sectores progresistas, los diferentes sectores. Sí, es difícil. Es muy difícil. Porque también podría ocurrir que en aras de eso de la unidad nos juntamos y en realidad nos amontonamos y ganamos y a los 15 días estamos... Fraccionados otra vez. Otra vez. Exactamente. Eso ha ocurrido muchas veces. Y si no hay un programa de gobierno, algo que esté muy bien afianzado y que todos concurran con la voluntad efectiva de sacar las cosas adelante, es muy difícil. Piensa que también puede ser algo generacional, de que tenga que haber también un cambio de figuritas generacionales. Sí, creo que eso es necesario. Pero también, digamos, este último gobierno era un cambio generacional y tampoco dio resultado. Entonces, digamos, siempre le buscamos... En eso de encontrar esperanza le buscamos fórmulas. Decimos, no, lo que hay que hacer es cambiar la gente. Mire, yo creo una cosa. La forma de ser político hoy ha variado muchísimo a lo que yo conocí, ¿no? Como forma de transitar en la política. Es muy distinto, ¿no? Y es casi todo salir a la televisión a decir soy candidato y a partir de ahí... Lo vemos acá en Tandil. Hemos generado unos candidatos, la verdad, que a mí me da... Y me autocritico. Digo, ¿cómo aparecen estos personajes? Sin embargo, aparecen. ¿Por qué? Y bueno, porque nadie quiere... Los partidos políticos no funcionan. Nadie está discutiendo. Mire, yo no sé cuántos años hará que no se discute una política. Digamos, en el caso de Tandil, para un ejemplo más corto, pero más rápido. ¿Cuándo se discute en un partido algo? Podrán discutir con algunos concejales, por ahí consultan a algunos, pero no hay una dinámica de trabajo en los partidos políticos. Entonces es muy difícil también que los jóvenes se formen en la política. Es muy difícil. Entonces aparece cualquier cacatúa y cree que es Gardel, se presenta y bueno, algo se lleva. Tocó el tema Tandil, bueno, son elecciones y el intendente plantea por ahí un seguir adelante. ¿Cómo ve también eso? No lo veo bien porque yo nunca he estado de acuerdo con tantas reelecciones y demás. Yo creo que una reelección, dos, estaría bien para un intendente. De todas maneras, si la gente lo elige a Lunghi es porque tampoco ha visto otra cosa. Entonces, no todo es culpa de Lunghi. Digo, yo no lo veo bien, pero de todas maneras creo que ha tenido las posibilidades de hacerlo y lo ha hecho y no le ha ido mal. El gobierno de Lunghi de los últimos tiempos no es el mismo que de la primera y segunda gestión. Digamos que estas dos últimas gestiones para mí han sido muy flojas, yo creo que se está anotando. Pero la gente tampoco ha tenido a quién votar y lo ha votado a Lunghi por eso. Y los personajes que han aparecido en la política en realidad han espantado más que posibilitar juntarse. Y piensa más específicamente, hablando del peronismo, que también hay ahora una posibilidad de los diferentes sectores. Por ahí es más fácil en una ciudad. En el peronismo hay muy buena gente, hay jóvenes que trabajan y trabajan mucho, yo eso lo reconozco. Lo que creo es que todavía no se sienten en capacidad de armar una orgánica que no solo convoque a los amigos y a los más cercanos en la política, sino que tenga apertura. Entonces es muy cerrado eso. Y no digo que sean malos, es buena gente. Y los hay tanto en el radicalismo como en el peronismo como en otros partidos. Yo veo que hay gente con cierta capacidad y además con mucha vocación de trabajo, gente solidaria. Eso lo veo. Pero lo que no lo veo es como que estén en capacidad de estructurar una orgánica que le sirva para llegar al poder municipal. ¿Cómo ve la ciudad? Y bueno, estos últimos años no tan bien como la veía antes. Uno había logrado hermosear la ciudad y acompañar todo un proceso de crecimiento del turismo en Tandil, que es lo que hizo. Yo soy muy crítico de su política respecto al tratamiento que tuvo con la industria y en fin. Yo creo que desaprovechó unos años benditos que hubo y no se puso al frente de lo que debería haber sido una patria de Tandilera en el sentido de convocar a generar trabajo, a generar empleo. Hoy un municipio se administra con cuatro o cinco buenos funcionarios, hay una tecnología que ayuda. El intendente lo que debe ser es la cabeza política de esa ciudad y ponerse al frente. Hay veces que no se ha invertido o se ha invertido, como se ha invertido acá en Tandil, mucho en construcción y demás, pero ahora están paradas, no se venden, no se alquilan. Se agotó ese fenómeno que fue la soja para Tandil en el campo y esos pesos debieron haberse puesto a producir. Pero eso requiere de alguien que encabece una actitud productiva y eso no lo tuvo. De eso soy crítico. Después de lo demás, digamos que no ha sido un mal gobierno, yo no puedo decir que ha sido un mal gobierno, sobre todo pensando que lo ha agotado la gente cuatro veces, así que no, no puedo decirlo. Ahora, creo que ya es hora de cambio, yo creo que es hora de cambio. ¿Y en cinco años cómo le gustaría ver a la ciudad ya con un cambio ya desde la gestión? Y dentro de cinco años la ciudad va a tener 10, 12 mil habitantes más, como mínimo, y necesita muchas cosas. Estamos mal con el tema del agua, estamos mal con el tema de nuestras calles. Nuestras calles son un desastre y eso tampoco se puede responsabilizar ya en gobiernos anteriores. 16 años de gobierno, a mí me parece que fueron suficientes tiempos. Y además digamos que Tandil ha sido privilegiada tanto por los gobiernos nacionales como provinciales. Siempre ha recibido lo que no han recibido otros. Además de ser una ciudad que tiene, además de un presupuesto municipal muy, muy importante, tiene nuestro presupuesto que es la universidad, que gran parte de ellos se vuelca acá, de las Fuerzas Armadas. Acá la cantidad de salarios que se cobran todos los meses de provincia son muy, muy importantes. Entonces, digamos, tenemos esa suerte. Sin embargo, creo que todo eso no se ha sabido manejar en su conjunto. Y lo que se ha hecho es tratar de mantener las cosas, de hermosear los paseos como una forma de acompañar al turismo y no mucho más que eso. Bueno, esperemos que este 2019 para el país en su conjunto sea más positivo. Sí. Yo no solo que espero, sino deseo y quiero, me gustaría ver a este país volver, verlo crecer nuevamente. Nosotros hemos tenido muchos altibajos. En mis 75 años vi de todo. Y en realidad nos está haciendo falta respirar un poco de aire fresco y ver cómo salimos adelante. Sí, porque ya no para uno que ya está en el último tramo de la vida, pero sí para los hijos, para los nietos. Hoy hay mucha pobreza. Duele, duele mucho. Yo veo en el interior nuestro, en el interior bonaerense no se veía casi pobreza. Hoy hay mucha pobreza. Y eso es un dolor para nosotros. Y yo, en ese sentido, también asumo responsabilidades. Porque yo soy un hombre que estuvo muchos años ubicado en la política, que hice muchos esfuerzos. Evidentemente no sirvieron demasiado. O sirvió para algunas cosas, pero no para resolver a lo mejor lo esencial.